Todo es posible Todo es posible Que compartimos Y reconozcas Que todo es posible Si puedes creer Nuestro invitado de hoy Es muy particular Ya que aparte de haber trabajado Al lado de conocidos productores Cinematográficos Steven Spielberg, Mel Gibson Y diferentes actores de Hollywood Él también acaba de terminar De rodar la película The Pastor El Pastor Que pronto saldrá a las salas De cine En todo el mundo Y vamos a estar hablando De esto un poquito más adelante Él es Arturo Muinchon Creo que ese nombre se pronuncia así Le voy a preguntar Productor de cine Salvadoreño Y más importante Cristiano Ahora háblame de tu apellido ¿De dónde viene eso? Sí Y de hecho fue Exactamente como se pronuncia Muinchon Muinchon Es francés parece Originalmente de Bélgica Bélgica Que hablan francés Sí Sí, sí, exactamente Bien Hablando de esto Es interesante Porque la película Me impresionó Porque he oído hablar De esta película Vi los avances Antes de hacer el programa Me pusieron un porción De avances Para poder ver De lo que iba a hablar ¿No? Y realmente Me ha impresionado Tremendamente Es una película De mucha tensión Fuerte Con un contenido Extraordinario Eso nada más Que fueron los avances Que vi Así que Estoy como un shock No sabía que la película Va a ser tan impactante Pero bien Hablando de ti La productora Me estaba diciendo Que tú Pues tenías Un sueño grande Sí Un sueño grande Claro Como todo Comenzó pequeño Pero después Hubo su desarrollo Cuéntame un poco de esto Claro, claro Comencé a mis 12 años Crecí en El Salvador En Centroamérica Ajá Y comencé Con una especie De juego Crecí en medio De una guerra civil Muy fuerte ¿Eres niño Cuando la guerra La guerra de Sí, sí La guerra civil de El Salvador De El Salvador Claro, claro Tenía 8 De mis 8 A mis 14 15 años Tensión por todos lados Por todos lados Una época muy triste Para mi país Para mis compatriotas Mucho sufrimiento Crecí en un momento En donde ver los cuerpos muertos En la calle Era algo normal Dios mío Es complicado Y tristemente Muchas partes del mundo Siguen con ese mismo Nivel de violencia Que no debería ser así Pero Ese fue mi desarrollo Y creo yo Buscando un poquito De auxilio emocional Mi padre me regaló Una cámara Betacam De aquellas cámaras Para el hombre Claro, sí Cuando comenzaron Las grandotas Esas Y comencé a escribir Y de repente Filmar mis películas De guerra No era que era Un niño violento Pero eso es lo que Veía En el mundo Y así fue A mis 12 años De mis 12 a mis 16 años Todos los fines de semana Todas las semanas Preparar Fines de semana Filmaba Las editaba Le ponía música Las actuaba Pero estudiaste eso Cuando era chiquito No, no, no Fue algo natural Completamente Estamos hablando De El Salvador En la época De finales de los 80's Donde realmente No había ni exposición Al arte Ni a la cultura Era algo Para tus padres No te dieron el apoyo Que tú esperabas Realmente Quizás me guiaron Por un camino Más tradicional Que era el de Estamos hablando De El Salvador En la época De los 80's Donde Decir uno Quiero hacer cine ¿Qué es eso? Fíjate tú No podían tus padres Analizar eso De una manera básica Porque Una situación En guerra Ellos estaban esperando Que tú hicieras Algo más Tradicional Más convencional Más convencional Pero estudiaste entonces ¿Estudiaste entonces? ¿Estudiaste banquero o fuiste? Estudié finanzas En Texas Vine aquí a Estados Unidos Estudié finanzas ¿Qué ya tenías Cuando que yo? Me gradué a los 17 años Muy jovencito De high school Y me vine para Texas A los 21 años Ya estaba graduado Y de regreso Trabajé Por una época Con mi padre En un grupo de empresas Que él tenía en ese entonces ¿Estudiaste aquí ¿Regresaste a El Salvador? Sí Regresé a El Salvador Por un tiempo Ya después Que se había Finalizado la fricción Se había finalizado la fricción La violencia Y luego Comencé Como banquero Como un banco peruano Allá por el año 98 Y así comencé ¿Pero cómo te sentías tú Como banquero Que no tiene nada que ver Con tu sueño? Nada que ver Muerto Internamente muerto Completamente vacío Y me gustaba La parte de negocios Quería entender De cómo se montaban Los negocios Cómo se financiaban Cómo funcionaban Las economías De los países También fue un poco De escape Para la presión interna Sí Totalmente Totalmente Y es así como Acabo en Miami Aquí en Estados Unidos ¿Pero recataste el sueño? Vengo a Miami Con un banco alemán Me logró convencer A unos alemanes Del Dresner Bank Desde El Salvador Pasé dos años y medio Tocando puertas Venía a Miami Como peregrinaje Me les ponía así Casi que con pancartas Contrátenme Y nunca se había hecho eso Siempre venía la gente De Europa Y me contratan En el 2001 Vengo allá con mi esposa Y Pero tú pareces Medio alemán también Sí Europeo, claro Ves que Alemania Son las dos familias Claro, claro Así que tal vez por eso Dios te dio favor Con los alemanes De hecho Mi nombre Wolfgang Muschont Augsburg Sin el Arturo Qué cosa, ¿no? Entonces los alemanes Me ven Me contratan Me vengo para acá A los tres meses Cae la economía en Argentina Se complica el mundo Y me dice El que me contrató A los tres meses Hijo, disculpa Que te tenga que decir esto Pero estamos cerrando el banco Yo había viajado todo Mi esposa había viajado todo Y estábamos acá ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami Con dos chiquitos Recién Arturo, mi hijo Tenía dos años Y Alexandra Tenía un par de meses Y luego Él y mi esposa No, yo creo que Dios Nos trajo acá Por algo mucho más grande Que lo que hemos realizado Y después de mucho contemplamiento Mucha oración Se me vino la claridad Tengo que volver A lo que realmente Era mi sueño De chico ¿Hubo cierta confrontación Con Dios Durante todo este periodo De tiempo O realmente descansaste En el Señor? Yo me recuerdo Perfectamente Estar En los momentos En esa etapa En los momentos más complicados Parqueados En mi carro Antes de entrar a la iglesia Y hablar con Dios Hablar 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 Pedirle Que por favor Me llegara Y que me haría Las puertas Que necesitaba Para la siguiente etapa Que era venir a Estados Unidos Y se dio Entonces realicé rápidamente Que él me dio la puerta Pero el propósito era otro Y me fui al Coconut Grove Playhouse Aquí en Miami Sí, claro En el área de Coconut Grove Yo he ido ahí Ahí hay dramas Y cosas que toman Exactamente Playhouse Les toqué la puerta Y me empecé a preparar Como actor Con ellos Eso fue en enero del 2003 Hace 11 años Pero tú gozoso, ¿no? De que estabas entrando Como niño nuevamente Feliz Con una gran sonrisa Y mi linda esposa Ella también actúa, ¿no? No, no, no Ella es psicóloga industrial Pero me pudo haber dicho Estás loco ¿Qué es esto? Tú sos banquero No te dio terapia No Me apoyó al 100% Bueno, entonces, ¿qué? Empezaste ahí Pero ahora hay un desarrollo Que empieza esta película Que es la primera que tú haces, ¿no? Es la segunda película Me comencé Fue una historia Muy, muy, muy sensacional Estaba aquí en Miami Trabajando como banquero Me pasé a trabajar Con un grupo De privado De salvadoreños También acá Y me fue muy bien Gente fabulosa Pero siempre sentía Aquello que necesitaba Hacer lo que quería hacer Y empecé a desarrollar Historias Estudiando en la Universidad De Miami En la Universidad de Columbia En Nueva York Tomando cursos Y la primera gran producción La hago en el 2007 Y fue increíble Me voy para Nuevo México Se llama Dream It Out Loud Suéñalo en voz alta Era el niño Basado en semi En mi vida Pero este niño Quería un sueño Que era jugar béisbol Y era un niño pobre En Estados Unidos En los 60's Y encuentro una niña Que le da el espíritu Le da el amor Y la fortaleza Para alcanzar su sueño Y hago la película Val Kilmer Estuvo en la película Dylan McDermott Matthew Modine Muchos actores grandes Me voy a filmar La Nuevo México Y luego al acabarla Me voy para Los Ángeles Para Hollywood Llego con la carpeta roja Oficina linda En Paramount Studios Steven Spielberg Estaba abajo Con su oficina De DreamWorks Y sensacional MGM El estudio Quería comprar la película Mel Gibson La compañía de él Tenía la parte internacional De la película Icon Productions Y eso fue en el 2008 Cuando acabo la película Porque es un proceso Muy largo Cae la economía El vestuario Se va a la bancarrota Mel Gibson Vende su compañía Mis socios Que eran grandes En Hollywood Se complican también La película Entra en una complicación legal Nunca sale Y pierdo todo Todo, 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 todo No me digas Todo Con una esposa Y dos hijos Ya creciendo De rodillas completamente Y me veo En un lugar muy feo Muy oscuro Muy solitario ¿Económicamente en el suelo? Completamente en el suelo Le digo a mi esposa Tenemos dos opciones Me voy para Miami Nuevamente a buscar Mi empleo Como banquero Que es lo que sé hacer Para poder comer Para poder comer O si tú me apoyas Nos quedamos acá Y yo lucho Por este sueño Que tengo entre 12 años Y mi esposa No lo pensó Dos veces y medio Nos quedamos Y eso implicó Pasarnos a vivir Menos que recién casados Porque estaban peor Económicamente Y con un niño Dos niños Dos niños Bueno, entonces ¿Cómo sale la idea A esta hora nueva? La de pastor Comienzo yo de cero Y me comienzo a estudiar 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 preparándome En un conservatorio De actuación Estudiar producción Empiezo a trabajar Con productores grandes Pidiéndoles apoyo Y empiezo a desarrollar Siete, ocho historias Ocho historias Que trajeran Personajes latinoamericanos En Estados Unidos En la época moderna Para elevar la imagen Que tenemos Como latinoamericanos Y mi gran anhelo Era poder mostrar Que los latinoamericanos Somos Personas de Dios Personas con gran ética Personas con gran moral Y que nos venen diferentes Acá, en Latinoamérica Y en el resto del mundo Y de las ocho Ocho que es un número clave De las ocho La octava Que fue la última En crearse Fue la primera que se da Y ese es el pastor Y el primer gran héroe Latinoamericano El primer gran personaje Para los jóvenes Que logro traer yo Como escritor Productor Actor Es el pastor Que tiene un significado Tremendo De pastor El pastor Que tremendo Que tremendo Y claramente Pero tú Entraste en tu propia compañía Para hacer esto Conectaste entonces Con otras compañías Con otros grandes productores ¿Cómo fue la cosa? Sí, realmente Comencé Fundé la compañía La compañía es de Florida Aunque estoy basado en Hollywood Es en Miami Que la comencé En el año 2005 O sea que tenemos Casi 10 años de operación Con altos y bajos Ahorita estamos ya perfilados Para ser uno de los grandes Productores Cinematográficos Y gracias a Dios Cuento con el apoyo De gente Que ha confiado en mí Gente como El abogado Burt Fields Que representa A Tom Cruise A Dustin Hoffman A Warren Beatty Alan Nero El agente de prensa Más grande en Hollywood Que representa a Mel Gibson Y él fue el hecho El que manejó El marketing De la pasión de Cristo La compañía Rogers and Cohen Maneja también A Matthew McConaughey A Denzel Washington Otro actor cristiano Gente de ese calibre Richard Gere Hugh Jackman Sí, maneja gente fuerte Gente fuertísima Entonces he tenido El apoyo De toda esa grande gente Que me dio Confió en mí Vio la visión La capacidad que tenía Y la oportunidad Como latinoamericanos Que tenemos en este momento De elevarnos Y poder educar a la gente A través del entretenimiento Bueno bendito Tengo que ir a un receso Y Ortiz Carlos Ortiz Mi pastor El pastor Carlos Ortiz Es parte de esta película Él es parte Primero de mi vida Y así Así se creó este proyecto Muy influenciado Por el pastor Por mi pastor Carlos Ortiz Y luego se convierte En parte de la película Vamos a estar Bueno Ahora viene la segunda porción Del programa Él va a venir Va a estar compartiendo Con nosotros Y a ver Porque yo no sabía Que él tenía ningún talento En esta índole Así que estoy Realmente ansioso De escuchar Qué me tiene que decir Regresamos en breve Aquí en Todo es posible Con Carlos Ortiz Que viene a hablarnos De la suporción En esta película De paz En septiembre Tu fe irá más allá De los límites En la conferencia de fe 2014 Un tiempo de palabra Impartición Y poder Con los conferencistas El pastor Otomiel Font Apóstol Aquiles Azar Pastor y salmista José Luis Reyes La pastora y profeta Mariam Delgado Y el apóstol Alberto Delgado Del 25 al 28 de septiembre En la iglesia Alfa y Omega En la ciudad de Miami Inscríbete ya Visitando nuestra página web www.fe2014.com Cuando vengan ciertos síntomas O ciertas situaciones Ciertos desánimos Ciertas desilusiones Lo primero que tú tienes Que reconocer Es que Cristo está en ti Y que la victoria De su resurrección Así como el vence la tumba Esa victoria Él te la pasó Cuando tú le dijiste Ven y entra mi corazón Bueno aquí estamos con ustedes En nuestro programa Todo es posible Hoy tenemos un programa Muy especial Estamos aquí con Arturo Munchot Y que es escritor y autor Y bueno Actor De la película De Pasto El pastor Que pronto la van a ver Está extraordinario Esto van a estar viendo Cortos Ahora en esta segunda porción Del programa De esta película Y está también El pastor Carlos Ortiz Que realmente Bueno Yo lo conozco como Parte de Christian United for Israel Que es una organización Muy grande cristiana Que apoya a Israel Y él es el director nacional De la comunidad hispana Dentro de esta organización Pero de pronto Ahora Es actor Porque estuviste También en la película Cuéntame ¿Cómo te enredaste en esto? Bueno realmente Pastor Gracias por invitarnos Arturo lo conocí Hace unos años atrás En una reunión Acá en Miami Pasando un momento Muy difícil Quizás el momento Más difícil de su vida Se encontraba como Como el artista El actor En la película Se encontraba En un lugar Muy oscuro En una cárcel interna Ya como él Lo ha explicado Estaba pasando Por momentos Muy difíciles Financieros Momentos muy difíciles Profesionales Y Dios Me conecta con él Yo hace muchos años Leí un libro Que se llamaba Los siete montes O las siete montañas En el cual Se habla De impactar A la sociedad A través de Siete columnas Que sostiene La sociedad Las cuales son La iglesia La religión La familia La educación El gobierno El arte El entretenimiento Y las finanzas Y nosotros impactamos Muchas Pero el arte Y el entretenimiento Es una de esas Que hasta ahora Es que estamos viendo Ese gran cambio Y pues este Este hombre Comencé a Vamos a decir A mentorearlo De alguna manera Durante mucho tiempo En este momento Crítico En su vida Nunca se me olvida Ese Salmo 27 Que se lo recitaba Y le decía Que recitar en las noches En voz alta Que en la película Lo tiene tatuado En sus manos Entonces muchas Porciones de esta película Fueron proyectadas De áreas Las cuales tú Pasaste en tu vida Aunque no es exactamente Como se proyecta En la película Pero Estabas tú viviendo Algo parecido De la película Totalmente Totalmente Y de hecho Que 27 7 1 En una mano Y 8 28 8 31 De hecho En la otra Esos fueron Que en mi vida Los que me llevaron A lograr Resurgir ¿Y en la película Hablas de eso? En la película De hecho De todo mi cuerpo Cuando estaba yo Con los gangs De todo mi cuerpo Que estaba tatuado Me quito todo Porque quiero quitarme Esa piel Que ya no quiero ser La misma persona Quiero ya ahora Ser un hombre limpio Un hombre de Dios Los únicos tatuos Que quedan Son Los de Jesús Bendito Dios Bueno y tú Carlos Háblame de tu personaje En la película Mi personaje Se llama Papi O como papá Vamos a decir Papito Papito Es de la manera Como me conoce La comunidad Yo lo encuentro En esa cárcel Lo invito A recibir Porque tú eres un pastor Yo soy un pastor En la cárcel O sea yo hago De pastor En la cárcel Tengo mi iglesia En un barrio Bastante marginal Y bueno Pues en la cárcel Yo lo conozco Lo inspiro Le presento el evangelio Conoce a Jesucristo Cambie Transforma su vida Y pues yo me lo traigo A trabajar conmigo A nuestra iglesia En un barrio Bastante difícil En Brooklyn En Nueva York Y mi papel En la película Es inspirarlo A que siempre Se mantenga firme A que nunca deje la fe Por eso hablábamos De esos dos versículos Romanos 8.31 Que dice Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y ese es Salmo 27.1 Jehová es mi luz Y mi salvación De quien te merece Esta película También presenta Cierta problemática social Totalmente Es basada en la historia En realidad En tres años De estudio míos En zonas complejas Con problemas Con gangs En donde lo que están Reclutando nuestros niños De los 8 a los 12 años Para que ellos sean Los que están haciendo Las delincuencias Por los De los gangs Y no llegan a los 13 O los 14 años Acaban muertos Una realidad Que estamos viendo En cada uno de los estados En Estados Unidos Y la situación Y la situación Con las pandillas Que estamos pasando Conocidas como Gangs Aquí Las pandillas Entonces ¿Qué mensaje El que realmente Tú querías llevar? Claramente Sabemos que es un mensaje De Cristo Y de Jesús Pero en sí El Cristo Que reforma sociedades Es el mensaje Personificado Por mi propio personaje En la película Era de Poder compartir Con el mundo Esos momentos Críticos En la vida De un ser humano Donde se encuentra Solo Se encuentra uno Con total adversidad Con total oscuridad Pero que en el momento Que uno encuentra a Dios Todo eso cambia En un instante En ese momento Todo es luz Todo es alegría Todo es amor Y todo es claridad Y eso es lo que Mi personaje pasa Es lo que pasé yo también En la vida real Tremendo ¿No? Tremendo Es interesante Pastor Porque La Biblia nos enseña En el libro de Efesios En el capítulo 6 Que nuestra lucha Y mira la palabra Que utiliza Nuestra lucha De carne Dice No es contra carne Ni contra sangre Sino que es una lucha espiritual Y cuando la gente Ve la película Puede Puede identificarse Con muchos de los personajes Es una Una pelea Una batalla Nunca terminable Entre el bien y el mal En donde al final Siempre prevale ser bien Que tremendo Que tremendo Una de las cosas también Que no De tu vida personal De que el primer segmento Hablamos Si La importancia Del público De ver que Si Dios pone un sueño En el corazón Van a haber obstáculos Porque tenemos un enemigo El cual va a hacer Lo posible Que ese sueño No se desarrolle Porque indiscutiblemente Si Dios puso el sueño Quiere decir Que está conectado Con el propósito De por qué nacimos Pastor Estoy completamente Convencido Profundamente convencido Que Dios Me está guiando Desde mi temprana edad A los 12 años Fue él quien me dijo Agarra esa cámara Tú tienes un talento nato Tú puedes actuar ¿Por qué no? En El Salvador En una hacienda No había tecnología No había nada Acceso a nada Sin embargo Lo hice Escribía Firmaba Actuaba Pero en el proceso De tu vida Tuviste amplias oportunidades Para doblar rodillas Ante circunstancias Y decir No sigo mi sueño Y este es el punto El sueño Lo pone Dios Pero estamos equivocados Porque Dios ponga el sueño No quiere decir Que se va a realizar Van a haber obstáculos ¿Y por qué hay obstáculos? Porque depende de nosotros El doblar rodillas Ante obstáculos O el doblar rodillas Ante el Dios Que te puso el sueño Entonces Lo que más De todo Yo he visto la película La completa Ya esta parte Para mí es muy importante ¿Qué mensaje básico Tiene este programa? De que el que está mirando Que tiene sueños Desde pequeño Y hay situaciones económicas Familiares Matrimoniales Cosas que dice No puede ser Yo te digo Que si te amarras Los pantalones Y esta parte Que tú dijiste Que estabas Con tu esposa Y estabas ¿En qué parte estabas? No estabas ¿Estabas dónde? Con tu esposa Y llegó el momento De que O regresabas O te quedabas Estamos en Los Ángeles En Los Ángeles Tú querías regresar O se suponía Que regresaras Porque no tenías Ni dinero Para vivir Con dos hijos Y tú le dijiste A tu esposa De tus sueños Y tu esposa dijo Estoy contigo En un segundo Estoy contigo Y ahora tú Mujer Si eres ayuda idónea Tienes que comprender El apoyar a tu marido Y quiero decirte Marido Que en muchas ocasiones El sueño Dios se lo da a la mujer No me digas por qué Yo sé que tú eres Cabeza del hogar Pero a veces Nosotros nos entretenemos Tanto en otras cosas Que Dios le habla A nuestra ayuda idónea A veces tenemos que escuchar Más a la mujer Que está a nuestro lado La situación es Que el sueño No lo mata el diablo El sueño Lo matamos nosotros Si nos dejamos Influenciar por el enemigo Si Dios te lo da Dale pa'lante Exactamente Que llegas a la meta Exactamente Y esto tuyo Ha sido tremendo Muy tremendo Pastor Esta mañana Estábamos tomando un café Antes de venir para acá Y él me dio Me recordó algo Y me dio gracias Por un solo hecho Unas cuantas palabras Que yo algún día le dije Y que son importantes Y que yo le quiero decir A toda persona Que nos está viendo A través de esta cadena Enlace maravillosa Por Estados Unidos Y en América Latina Fueron unas palabras Que yo le dije El día en que yo lo conocí Le dije yo creo en ti Todos buscamos Alguien que cree en nosotros Y tu le acabas de decir A las mujeres Ayuda a tu marido Es importante De que las mujeres Siempre le digan A sus esposos Creo en ti Creo en lo que estamos haciendo O viceversa O sea creo en lo que Dios Ha puesto en tu corazón Creo en el poder Pero el hombre Sobre todo necesita Ese esfuerzo Necesita esa afirmación Él se recordó de eso Yo ni me acordaba de eso Pero casualmente En un libro Que en este momento Estoy terminando Uno de los capítulos El primer capítulo Se llama de esa manera Yo creo en ti Yo creo que Lo más importante Para poder realizar un sueño Es que Número Dios Creamos en nosotros Dios crea en nosotros Y que tengamos a alguien Que siempre crea en nosotros Bendito ¿Cómo podemos ahora ¿Cuál es el mensaje Para apoyar esta película? ¿Cómo es la cosa? Realmente Estamos aquí En exclusiva Es una exclusiva Como usted Pastor No hemos hablado con nadie Ni hemos mostrado Nada del material Deja que empiece Sería la película Decir La exclusiva Fue con el Pastor Delgado Exactamente Y lo fue con el Pastor Delgado Así es Exactamente Porque queremos Compartir este cine Sofisticado De la más alta calidad Artística Un cine Producido Escrito Por latinoamericanos Sin embargo Especial mención Para mi Mi media mitad Creativa Que se llama Deborah Goodwin Ella es la escritora Del guión Yo escribí la historia Ella escribió el guión Y ella dirigió la película Nos guió a A Poppy Y a mí Así es Durante los momentos Más intensos De la filmación Y estamos muy orgullosos De poder llevar Este nivel de cine Tan alto A las audiencias En Estados Unidos En Latinoamérica Y el resto del mundo Tenemos ya Conversaciones bastante avanzadas Con varios distribuidores Grandes De la industria Sin embargo Estamos tomándonos el tiempo Sobernos que todo esté Todos los elementos Estén en su puesto Le apuntamos realmente A salir entre enero Y a abrir el próximo año O sea que pronto Eso es muy pronto Y ya te tendremos Por aquí otra vez Con el mayor de los gustos Y vamos a gozarnos En los éxitos Que ya sabemos Que van a tomar lugar Y espero que tú Si es de pastores No te metas artista Ahora Bueno ahorita Se ha pedido Hacer la segunda parte Se está escribiendo Ahora el pastor Número dos La segunda parte Hay una segunda parte La historia En vez de ser El futuro Es el pasado ¿Qué pasa Con este hombre Cuando llega a la cárcel Topa fondo Se encuentra Absolutamente Solo en la oscuridad Y llega Un pastor Mi pastor Y lo convierte Le da ¿A qué actor Pero al rato Entonces? Olvídate Que te perdemos Para Hollywood Gracias por estar Con nosotros Bendiciones Que tremendo Estamos muy contentos De poder nosotros Ser parte De esto que va a pasar Y claramente Que estoy abierto Para apoyar en todo Gracias Y que me dejen saber Para empujar más Esto de nuevo Porque creo que esto Merita No por ustedes Por Cristo Amén Y por un pueblo Que está en necesidad Y comunidades Que necesitan unirse Y la Como se dice Lo que pega Y lo que conecta Es Cristo Jesús Amén Que es el único Que puede hacerlo Así que gracias Por estar con nosotros Gracias a ustedes Por la sintonía Este es el pastor Alberto Delgado Que ahora se despide Y le recuerda Que todo es posible Si puede creer Todo es posible